El programa de Cuido Perú es una decisión que tomó el señor Presidente de la República por un aspecto, detectar al infectado, aislarlo y romper la cadena de contagio. En este momento estamos focalizándonos en los mercados porque hemos visto que son las zonas más calientes y en base a esa experiencia vamos a replicarlo en diferentes mercados a nivel nacional porque son los mayores puntos de contagio. Hemos venido cinco brigadas de cuatro tomadores de muestra y médicos para poder identificar el sistema, entre ellos pacientes COVID positivo. Es mejor detectar a los pacientes cuando se encuentran en una etapa sintomática para poder tratarlos. Nos brinda una mayor oportunidad para que nos llenen nuestras emergencias y utilicemos los recursos disponibles. En general lo que se busca para controlar una epidemia es detectar rápidamente y diagnosticar rápidamente a los pacientes infectados con coronavirus. Una vez detectado y diagnosticado se le aísla, ¿no es cierto? Sea en su domicilio o en otro sitio si es que el domicilio no cuenta con las condiciones. Posteriormente viene una etapa de seguimiento que es monitorearlo ya en su casa porque hasta su casa entra el equipo de vigilancia que lo lleva y lo deja ahí. Posteriormente el equipo de abastecimiento le va a dejar una canasta de víveres para que la persona pueda subsistir durante esa cuarentena porque la idea es que haga cuarentena en su casa. Ahora, depende mucho de la persona, por supuesto, ¿no? Porque eso es necesario que la persona entienda la gravedad de que él esté caminando por cualquier sitio contagiando a todo el mundo. Una vez que se ha detectado el porcentaje de infectados el señor ministro de Agricultura va a tomar todas las medidas para que el mercado funcione en las mejores condiciones tanto de orden como de sanidad. Quédense en su casa, solamente venga al mercado una persona para hacer sus compras. Utilice su mascarilla, utilice sus guantes. Es una manera de mantenerlos vivos y es una manera de ser solidarios con todo el Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero.